Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Como siempre, resulta muy estimulante su presencia para supervisar las obras carreteras que llevamos a cabo en esta pujante región del país. Hace un momento, en la presentación del subsecretario Jorge Nuño, usted constató los avances de cada proyecto que muy pronto, este año, estarán en operación. Más allá del reto técnico que representa la construcción de sus caminos en la Sierra Madre, sobresale la voluntad de su gobierno para mejorar las vías de comunicación. Principalmente, en aquellas zonas que estaban olvidadas desde hace mucho tiempo. Como usted lo ha mencionado, señor presidente, se tiene la convicción de que abrir o mejorar un camino siempre será sinónimo de progreso y bienestar. Sobre todo, para la población más necesitada y más desprotegida. En el gobierno de la Cuarta Transformación, sabemos que una carretera viene acompañada de múltiples beneficios. Integra a las comunidades, mejora los servicios de educación y salud, detona las actividades productivas, fomenta el desarrollo regional y también facilita la llegada de los programas sociales, que mucho esfuerzo hacen para llegar a estos rincones del país. Por ello, por ello, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, estamos conscientes del efecto multiplicador de cada obra que realizamos en todo el territorio nacional. Y, desde luego, sabemos el compromiso que representa contribuir en la creación de mejores condiciones de vida, mediante proyectos de infraestructura que permitan ampliar el alcance de los programas sociales. Sin duda, no existe política pública más noble que aquella dirigida a procurar el bienestar de la gente, como es el caso de los adultos mayores, las becas, los hijos de las madres trabajadoras, la población en situación vulnerable y los apoyos a productores a través del programa Servando Vida, que hemos sido testigos hoy, con mucho gusto y mucha alegría. Por solamente... Y muchos más programas, lo cual nos llena de orgullo, satisfacción y nos emociona de estar trabajando en un proyecto de veras tan importante para el bienestar de la gente más necesitada. Hoy, nuestro país cuenta con una política social inclusiva, orientada a combatir la desigualdad y a generar oportunidades para todos. Son encomiables los esfuerzos de diversas áreas del gobierno federal y, en especial, de la Secretaría de Bienestar, para hacer llegar los apoyos a todos los rincores de México. Felicidades. Señor Presidente, desde Nosa Trinchera le reiteramos el compromiso de seguir apoyando la política social de su gobierno, a través de acciones en infraestructura que permitan el bienestar y un desarrollo más equilibrado entre las diferentes regiones del país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.